¿Qué tal? Buen día, Adrián. Buen día a todos los televidentes de Cien Por Hora. Bueno, estamos acá en las puertas del Palacio de Tribunales y vamos a hacer un poquito de historia para entrar en contexto de con quién vamos a hablar y por qué tema. Finalizaba el mes de abril cuando, bueno, trascendía la noticia de una denuncia por presunto abuso en un ENI del departamento de Rivadavia. El señalado era un docente, un profesor de música. Comenzó la investigación y con el paso de los meses, bueno, las cámaras GESEL, las pruebas que fue colectando el Ministerio Público Fiscal, no encontró justamente sustento a esas denuncias que habían hecho los papás. Los chiquitos tampoco en cámaras GESEL nunca expresaron alguna situación, quisiera presumir semejante calibre de la denuncia. Han pasado los meses y por un papá o por dos papás que no llevan a su hijo a declarar, bueno, la causa está frenada, está parada y esto implica que quien está denunciado, bueno, no pueda llevar adelante su vida y que haya una resolución judicial que todo apunta a ser un sobresedimiento. Exacto. Estamos con Leonardo López, que por primera vez va a hablar en un medio de comunicación, ya ha elegido Canal 13, lo cual se lo agradecemos, para contarnos su situación. Bueno, profesor, ¿cómo le va? Buen día, estamos en envío para 100 por hora, más o menos hemos tratado de resumir la historia, pero bueno, es así, usted espera que avance la causa de una vez por todas, hasta ya a un día que empieza la feria judicial y esto parece no tener fin en el corto plazo. Buen día, buen día Canal 13, a la audiencia. Sí, bueno, lo peor de todo es que esta no es la primera vez que pasa, sino que tengo contabilizado entre tres y cuatro faltas, algunas incutificadas, de los padres, ¿no?, al centro Anibi para esclarecer la situación. Se supone que ellos son los que quieren saber la verdad, yo ya la sé, la verdad. Ellos son los que tienen que saber la verdad y tienen que dejarme que yo siga mi vida tranquilo, porque la verdad que son meses y meses de angustia, de muchos gastos económicos en cuanto a la defensa, en psiquiatra, en psicólogo, sin mencionar el daño mental que esto causa a una persona que, por supuesto, desde primera línea siempre he sido lo más transparente posible y quiero ver que ellos puedan explicar cómo pueden haber pasado lo que ellos dicen que ha pasado habiendo tres adultos presentes y teniendo, no solo la carrera mía de docente son cinco años, pero doy clases de guitarra desde los 17 años. Nadie nunca, nadie dijo nada. Entonces, me parece que soy una persona, también soy el acusado, sé que soy el que está en la mira, pero yo he tenido una actitud colaborativa, es más, recién vengo de firmar, que lo vengo a hacer cada dos semanas, al Ministerio Público Fiscal acá, vengo a firmar, vengo a, o sea, respeto las perimetrales, todas las medidas de coerción que expuso el juez en su momento y que las renovó ahora, mientras sigue la investigación, pero se entorpece y sigue siendo gasto y gasto y gasto y malestar, 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 no solo para mí, porque no solo para mí, sino para, digamos, todas las personas que me rodean, mi familia, mis afectos, que ellos también ya quieren, ¿no? Ese suspiro ya está. Y eso es lo que necesito, que ya sé que se pueda resolver de una vez, porque, sinceramente, no de más, no de más, estoy muy cansado y quiero que se resuelva. ¿Qué expresan los papás cuando se excusan de traer a sus chicos a que puedan, bueno, ir declarando? Ya han declarado prácticamente la mayoría de los menores y sabemos que, bueno, de los, lo que han sido los informes psicológicos de Anibi, no se desprende a alguna acción presumible de delito. Bueno, esto como suele suceder y como es la mayoría de los casos, es un porcentaje muy alto en donde las denuncias son falsas y también tiene que ver un poco con que los padres ejecutan las preguntas a los chicos de manera incorrecta, que para eso está un profesional de la salud mental que sabe cómo hacer la pregunta y no un papá que le pregunta y las preguntas que hace es muy induciva, donde tener una respuesta, sí o no, y no que el niño te cuente en realidad la situación que pasa. También hay un desconocimiento total de los padres, de lo que se trabaja a nivel inicial, porque se trabaja en la parte del cuerpo, en mi caso yo, como todas las docentes y los docentes y todos los que lo hacemos, se trabaja cada uno individual, o sea, cada persona trabaja individual, cada niño trabaja individual en su cuerpo y uno da las indicaciones, simplemente, o sea, es lógico. Entonces, de esa manera hay un desconocimiento y aparte que en el diseño curricular provincial están expuestas los contenidos que debemos ejecutar, entre ellos la parte del cuerpo, que nosotros tenemos que, junto con la seña de sala, articular y completar ese contenido, ¿no? Usted profecía que de la clase donde surgen esas denuncias, habían dos adultos mayores, dos mayores, perdón, más con usted, dos docentes mayores de edad, acompañándolos. Tres docentes más aparte de mí, tres docentes más aparte de mí, y yo en un Zoom, donde estoy a la vista de todos, donde entran y salen los porteros, donde entran y salen los padres, donde justamente a mí una de las cosas que me gusta hacer es mostrar lo que hago, es tratar de que todos vean lo que se hace en la clase de música, que a veces poco se sabe, entonces trato de mantenerlo, ¿no es cierto?, a la vista de todos. Quizás porque algún niño se golpee o algo, que lo puedan ver todos, pero nunca me imaginé que me iba a tocar una situación de esta característica, que me parece bastante inverosímil realmente. ¿Con respecto a estos tres docentes, también declararon? Sí, por supuesto, ellos declararon, tanto como todas las docentes, y sé que han tomado un concepto vecinal, han tomado un concepto de toda la gente que sabe cómo soy, cómo trabajo, cómo me manejo, y digamos el profesionalismo con el que lo hago, o sea, esto para mí es muy doloroso porque es lo que yo elegí, cuando tenía 10 años elegí ser maestro de música, y ya sabía lo que iba a hacer, y que hagan esto realmente te ayude a la vida, porque te desprestigia de una forma donde en las redes sociales largan cualquiera, y bueno, acá no estoy esperando que traigan alguna prueba, porque todavía no hay ninguna prueba. Con respecto a, bueno, ¿cómo han sido el transitar de estos ocho meses desde que comenzó este camino de la justicia? ¿Usted ha podido recuperar, tal vez no el trabajo directo con alumnos, pero ha podido volver a trabajar, a tener alguna actividad económica? Luego que salí de la esencia psiquiátrica, bueno, volví con las tareas, como, o sea, ejecutando tareas administrativas para cumplir las horas, para también eso de alguna manera recuperar un poco, e ir afianzándome con lo que va a ser la vuelta, ¿no?, al aula. Pero de todas maneras, no deja de ser doloroso, hay días que duermo dos horas, tres horas, cuatro horas, hay días que cuando vine a la audiencia a pasar, si hay dos días que no dormía, esta es una angustia tremenda que realmente no se la deseo ni mi peor enemigo, realmente. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a Canal 13. Muchas gracias. Bien, Adrián, bueno, esta es la situación, hay que recordar que el docente está defendido en estos momentos por la doctora Sandra Lebeque, quien, bueno, ha hecho una presentación ante la justicia de, bueno, una intención de que sea un poco más insistente, justamente a NIVI con que vengan estos alumnos que faltan por declarar para que ya haya una resolución, algo que, insistimos, no va a ser en estas horas que quedan de año judicial, pero, bueno, con la intención de que durante la feria se pueda avanzar en esta causa, Adrián.